Aunque esperamos que el crecimiento global se mantenga caliente, creemos que probablemente lo peor ya pasó para la mayor parte de los mercados emergentes. Changliu Capital Economic La tasa de inflación de China se desaceleró durante el tercer mes consecutivo, llegando más lejos de la meta de 3%. ¿Eso podría llevar al banco chino a tener en cuenta más flexibilización? La caída de la medida completa de la inflación sin duda abre más espacio para flexibilización, pero la caída de este mes fue casi total o fue completamente por una reducción de la inflación de los precios de alimentos, que a su vez fue liderada por una caída en los precios de la carne de cerdo. En este sentido, esta caída de la medida completa esconde un aumento de la inflación de los precios de artículos no alimenticios, que subió a 1,4% en julio, el nivel más alto desde agosto de 2014. Por otro lado, esperamos que la inflación aumente de nuevo en los próximos meses. El bajo nivel interpuesto por la drástica caída de los precios del petróleo en la segunda mitad de 2015 debería estimular el precio de la energía y las inundaciones de China durante los últimos dos a tres meses, y eso probablemente provocará un aumento de la inflación de los precios de los alimentos. Por lo tanto, esperamos que la inflación se mantenga en la zona de confort de los regidores de políticas del país este año. Las importaciones y exportaciones de China disminuyeron sustancialmente, más de lo esperado en julio, reavivando las preocupaciones del mercado sobre los panoramas económicos de China y el mundo. ¿Hasta qué punto cree que lo peor ya pasó para la industria comercial de China en 2016? Las cifras del comercio sin duda fueron más débiles de lo esperado, pero no creemos que eso es una gran preocupación con respecto a los panoramas de China. En cuanto a las exportaciones, la demanda externa deberá seguir siendo débil, pero aunque esperamos que el crecimiento mundial se mantenga caliente, creemos que lo peor ya pasó para la mayor parte de los mercados emergentes. De todos modos, China es ahora menos dependiente de las exportaciones. En términos de las importaciones, el crecimiento del crédito a través de la flexibilización monetaria deberá seguir apoyando la demanda interna en el segundo semestre de este año. La caída de los precios de las materias primas desde la segunda mitad de 2015 también estimulará las importaciones que deben volver a registrar cifras positivas hasta finales de este año. ¿Cuáles son los principales indicadores con potencial para afectar significativamente el sentido económico de China? Los principales indicadores fueron los datos de la inflación y del comercio publicados esta semana, así como los datos de las reservas de divisas que han recibido mucha atención debido a los flujos de salidas de capital del renminbi. Por otro lado, los últimos datos mostraron que las reservas de divisas de China se mantuvieron estables y que el Banco Central probablemente reducirá sus intervenciones. El viernes, los datos de la actividad y ventas minoristas se darán a conocer y también hasta finales de esta semana los datos de préstamos deben salir a la luz. El crecimiento de la inversión debe permanecer estable a pesar del gasto fiscal que probablemente estimulará la inversión. Esperamos que la producción industrial acelere debido a la flexibilización monetaria y a las ventas minoristas que también deben seguir siendo fuertes. Gracias Cham Liu. Sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego.